Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos estos son los nuevos Mercedes CLE y como dice que el título llega a la primera versión SMG bueno, el sustituto de los modelos clase C y clase E en formato Coupé y cabrio apuesta por un elegante diseño y la última tecnología de la marca automotriz alemana de la estrella y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la consolidación de los SUV está provocando que algunas marcas automotrices realicen reestructuraciones en su gama de productos y bueno, razón por la cual ya cada vez se ven menos monovolúmenes y o sedanes del segmento D pero también Coupé y descapotables tradicionales bueno, Mercedes, la marca Mercedes depende mucho de su línea de todoterrenos y por ello decidió poner punto final a los dos modelos, a dos modelos de alto nivel los clase C y clase E con sus carrocerías Coupé y Cabrio Letty bueno, sin embargo no todo está perdido sino que en sustitución de ambos modelos de esta marca se trajo un Coupé Cabrio a medio camino entre ambos coches que llega con un nuevo nombre CLE y bueno, con este movimiento la marca automotriz de la estrella no se quiere olvidar de todos aquellos clientes que se sentían atraídos por ambos coches y bueno, este mismo automóvil posee una receta Coupé y Cabrio en un mismo formato lo que sin duda es un movimiento muy audaz de parte de la marca automotriz de la estrella para simplificar su línea pero ofreciendo todavía algunas alternativas de nicho como estas y bueno, este nuevo coche luce la estética propia que de una manera similar a lo que hace la Bávara BMW así ya con el modelo Serie 4 o Audi con el A5 y que permite darle una identidad única a este coche ligeramente diferenciado ligeramente diferenciado del ya mencionado clase C con una silueta más atlética y elegante marcada sobre todo por la suave caída de su saga tanto en una primera caída del techo como luego por la alargada parte posterior rematada por aquello piloto unido y que contrasta con el largo y musculoso morro con un diseño de nariz de tiburón y unos farolets diseño único acompañado con una pantalla con rejilla con nuevo diseño tridimensional y bueno, el AMG56 por su lado se ofrece con elementos estéticos más agresivos para darle una apariencia mucho más deportiva y bueno basado en la plataforma MRA2 que da vida a estos coches a coches como por ejemplo el clase C el CLE ofrece, posee unas proporciones algo mayores a las del sedán de tamaño medio de la casa automotriz alemana y bueno, el CLE, el nuevo CLE tiene como longitud 4850 milímetros como ancho tiene 1860 milímetros y como alto tiene 1428 milímetros lo que lo coloca como el coupé más grande el segmento medio ganando 25 milímetros más de batalla respecto al clase C y coupé y ofreciendo 10 milímetros de espacio para la cabeza 19 milímetros de espacio para los hombros y brazos y 72 milímetros más para las rodillas y bueno, el maletero por su lado tiene obtiene 60 litros y bueno el nuevo CLE también toma prestado el diseño de la sección interior del ya mencionado sedán de tamaño medio con alguna que otra modificación que incluso lo acerca al clase E y bueno así su moderna y tecnológica sección interior se presenta con una instrumentación digital que tiene 12,3 pulgadas junto con una pantalla central que tiene 11,9 pulgadas orientada al conductor con formato vertical acompañada por una tercera de la tercera generación del sistema infoentretenimiento MVUX y bueno destaca también sus elegantes asientos deportivos con un diseño exclusivo para este modelo que pueden ir acompañado con el sistema sonido envolvente opcional 3D Bormenster que coloca dos altavoces ubicados en su reposa cabezas y bueno aparte de aparte de eso para acceder a las plazas posteriores ahora se estrena una nueva solución en forma con un elegante tirador de cuero hecho con cuero napa ubicado en el borde del respaldo del asiento frontal y bueno el ya mencionado AMG 53 suma materiales más exclusivos detalle único y un menú específico del sistema multimedia y bueno Mercedes nutre a este mismo coche con las mismas mecánicas de 4 cilindros y 2 litros del clase C y bueno incluyendo así motores diésel CLE 220D y gasolina CLE 200 y 300 con tecnología mild hybrid y versiones híbridas enchufables de 300C con una autonomía eléctrica superior a los 100 km WLTP y bueno también existe un profulsor de 6 cilindros y 3 para la potente variante CLE 450 4MATIC hasta el momento el tope de de gama que porque se esperaba que antes y después llegase las habituales variantes deportivas AMG como el AMG CLE 63 que se vio hace ya hace poco y bueno efectivamente le toca el turno le acababa de tocar el turno a la primera de las versiones AMG siendo elegido un Coupé que responde al nombre de AMG CLS 53 Coupé y bueno bajo el capó de la primera variante deportiva disponible de este modelo se encuentra la ya mencionada mecánica de la versión 450 4MATIC pero convencionalmente convenientemente mejorada para que ahora tenga como potencia 449 caballos y como par máximo tenga 560 Nm que se puede aumentar hasta los 600 Nm durante un periodo de 12 segundos y bueno la encargada de dirigir toda la energía es una caja de transmisión automática AMG Speed Shift TCT95 que integra un motor eléctrico que tiene 17 kilowatts alimentado a 48 voltios lo que le otorga este coche alemán el distintivo eco de la DGT de España de donde es esta misma página web que harán de la empresa y bueno como no podía ser de otro modo este automóvil posee tracción total variable AMG Performance 4MATIC Plus y bueno este mencionado sistema de tracción integral se puede desacoplar completamente al eje frontal durante la marcha y bueno si alguien quiere divertirse también lo desconectará en el modo drift pero se tendrá que obtener el paquete AMG Dynamic Plus para desbloquear aquella función y bueno eso incluye también soporte motor activo pinza de freno pintada de color rojo y un volante hecho con alcántara y bueno todos estos modelos ya poseen muelles de acero con amortiguadores adaptativos regulables en base a los niveles confort sport y sport plus junto a la dirección sensible a la velocidad y el eje posterior direccional y bueno como es habitual las ruedas traseras giran en dirección opuesta a baja velocidad para una mayor maniobrabilidad y en la misma dirección que la frontal es alta velocidad para una mejor estabilidad y bueno con todo ello este modelo tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 4,2 segundos y tiene como velocidad máxima 270 km por hora y bueno la producción de este modelo se lleva a cabo en la fábrica de la entidad en Bremen alemana y bueno la primera variante en ponerse a la venta en España de donde es esta misma página web que en André en España fue la 200 Coupé a la que se fueron sumando otras alternativas que ahora se van a completar con la versión AMG 53 Coupé y bueno estos son los precios que aparecen acá en pantalla y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao